Bueno, antes que nada, gracias por ir a todos. No son mucho hoy, no hay más atención, así que bueno, muchas gracias. En principio, representar al Club Lobo de los 15 años del club. Esto estaba allá en el Estatuto. Queríamos presentarlo, y bueno, como decía recién el show, presentar un poco de lo que va a ser la temporada 2019, donde todos estamos totalmente influencidos, quedamos así en tribunal. Fue la pasada, y bueno, sin mucho que hablar, las imágenes en todo. Así que bueno, bienvenidos, gracias por el apoyo del estante, gracias por venir, y gracias por estar dando día a día con este deporte hermoso en el cual se participe con todo el orgullo que tenemos. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí, estamos bien, contentos, hicimos una buena pretemporada, tenemos un desafío importante por delante. Así que bueno, ya arrancan, ya se terminan las palabras, así que bueno, lo más lindo para nosotros arranca, así que bueno, con la mente puesta ya en gimnasia, así que bueno, estamos trabajando en los últimos detalles que tengo en mente, así que bueno, la verdad que bueno, estamos enfocados ya en el partido. ¿Cómo fue ese año afuera? ¿Con qué te encontraste ahora que volviste al club? No, la verdad que siempre me encuentro con buenas cosas en el club, siempre progresando, con buena gente, la que labura, la que está a cargo, así que bueno, la verdad que estoy contento de volver a donde, que es mi casa, que siempre digo que es mi segunda casa, así que bueno, estamos muy contentos. ¿Y con qué equipo nos vamos a encontrar, Ale, a partir del domingo? ¿Con un crucero agresivo, un crucero por ahí que espere un poco más? No, un crucero competitivo, de ir a presionar arriba, tenemos una idea clara que quiere el técnico, así que bueno, nosotros la pudimos plasmar durante la pretemporada, se vio mucho en los amistosos, así que bueno, seguramente se vio un equipo competitivo de ir a buscar el partido, tanto local como visitante. Bien, la verdad que estamos bien, yo me preparé bien también, fue una pretemporada larga, más que nada, porque fueron dos meses que se hicieron largos, se hicieron a esperar, y así que por suerte ya está, ahora el domingo ya vamos a hacer la presentación, y estamos bien. Matías, en estos dos meses hubo mucho ida y vuelta, ¿no es cierto?, un momento parecía que iba a haber ascenso masivo, ahora finalmente se mantuvo el formato, ¿eso los afectó un poco, los pudo haber afectado a ustedes, todo este ida y vuelta que hubo en la organización del torneo? Sí, porque estábamos esperando, y la verdad que estábamos ansiosos, porque por lo que se había hablado, supuestamente habíamos ascendido por el tema de que se ascendían los ocho que terminaron, pero bueno, ahora se volvió a la misma forma de antes el torneo, así que nada, nos preparamos para eso. Le tocó un grupo bastante difícil, una zona difícil, ¿dónde crees que va a estar la clave, no es cierto?, para lograr ese gran objetivo que es el ascenso? No, ahí partido a partido, sabemos con el equipo que nos vamos a enfrentar, porque ya lo conocemos, sabemos que no podemos regalar nada, porque como dijiste, una zona de las cuatro zonas, para nosotros es la más difícil, y sabemos que cada partido va a ser duro para poder clasificar. Muchos viajes, ¿no es cierto?, van a recorrer 12.000 kilómetros en esta primera fase. Sí, también somos el segundo equipo, creo que más recorrido vamos a tener, y bueno, nada, por suerte, la verdad que tenemos un micro que realmente se viaja cómodo, eso por ahí nos favorece un poquito, así que nada, pero hay que descansar bien y estar preparado, porque la verdad que mucho viaje, y a veces, a veces, quiera o no, te pasa para ti. Sí, sí, bueno, es especial, sí, porque bueno, me toca ser el capitán del equipo, y bueno, es una responsabilidad muy buena, que bueno, que me llega en un buen momento, porque bueno, hice una buena pretemporada, me puse bien, y el técnico confió en eso, confió en mí, y bueno, tengo que ratificarlo y devolverlo con esfuerzo en cada partido. ¿Dónde crees que va a estar la clave hoy del torneo? Y la clave va a estar en la localía, yo creo que este torneo, si vos te haces fuerte local y haciendo buenos partidos de visitantes, que nosotros por ahí lo sabemos hacer, lo hicimos en el torneo pasado, vamos a sacar ventaja, porque bueno, la localía es muy importante, si nos hacemos fuerte local, creo que podemos pelear el torneo. ¿Dónde hace hincapié, Sandro, con ustedes en cada entrenamiento? No, bueno, trabaja mucho la intensidad, el pressing, en ir a presionar en campo rival, tratar de ahogar al rival, que nosotros lo podemos hacer en nuestra cancha, creo que la conocemos, tiene un pasto especial, que le podemos sacar ventaja con eso. Hay muchos juveniles en el plantel, ¿se habla con ellos aparte? Sí, eso es algo que bueno, que lo venimos trabajando mucho con los pibes, yo tengo la responsabilidad ahora como capitán de tratar de hablarlo, de aconsejarlo para que estén a punto, porque en cualquier momento pueden saltar a la cancha, pueden jugar, hoy en día hay un par de pibes que están en el equipo titular y eso demuestra que están todos metidos, todos mentalizados para arrancar bien el torneo.